¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, de vuelta en Minecraft, y bueno, en uno de los comentarios de uno de mis vídeos, alguien me retó a hacer un sensor de movimiento, y bueno, pues lo he hecho. Así que mira, os lo voy a enseñar, me voy a quitar el creativo. ¡Fuera creativo! Y tenemos esta antorcha apagada, me muevo aquí, se apaga esta, se apaga esta. ¡Quieto! No te digo nada, te lo digo todo. Se apaga esta, y ahora esta. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Quieto slime! ¿Qué haces? ¡No me empujes, cabrón! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Mirad, mirad, mirad cómo se apaga. Eh, van viniendo aquí, se van apagando. ¡Guau! Ahí está, aquí también. ¡Uh! ¡Uh! Al slime también le gusta jugar. Vamos a jugar, venga. ¡Corre! ¡Qué te pido! ¡Hostia, que viene su hermano mayor! ¡El primo de Zumosol! ¡El gigante verde! Bueno, me voy a volver a poner el creativo, que no quiero que me hagan pupita. ¡Fuera! Bueno. ¿Cómo funciona esto? Eh, algunos ya lo sabréis, seguramente. Ahora, como veis, va un poco aleatorio. Ahora no me va a seguir, porque estoy en creativo. Os lo voy a enseñar cómo funciona este. ¡Pum, pum, 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 pum. ¿Qué habrá aquí detrás? ¿Qué habrá aquí detrás? Bueno, pues lo que hay es ni más ni menos que un creeper. ¡Hola! ¡Oye! ¡Venga, un abrazo! Venga, es un creeper y... claro, como sabéis, en... con la... en las nuevas versiones de Minecraft, creo que era a partir de la 1.2, si no recuerdo mal, estos cabrones te siguen vayas donde vayas. Y yo me he aprovechado de esto, entonces, para usarlo como sensor de movimiento, poniendo unas placas de presión ahí, conectadas a las antorchas. ¿Qué pasa con esto? Eh... que los mobs, de vez en cuando, dejan de... de hacer spawn, desaparecen, y es una putada porque te quedarías... eh... se quedaría el sensor inservible. Entonces, para solucionarlo, pues, bueno, podéis poner un... lo diré... un... ¿cómo se llama? Eh... un dispensador con huevacos de creeper, teniendo mucho cuidado de que no se exploten, ¿vale? Porque entonces se jode todo el tema. Un huevacos de creeper, un botón y tal, para que se active. Los creepers, bueno, los mobs, en general, pueden ver a través de la lava y del agua. Vale, yo le he puesto lava, porque a mí la verdad es que me da un mal rollo que te cagas ver un creeper por ahí detrás de mí, dando vueltas. Mira, ya se ha salido. Venga. Es quitarle eso y se va, vamos. Rápido. Y aquí, como veis, para contener... ahora lo vamos a construir. He puesto slabs. Ni a no, ni a no. Bueno, el siguiente que... el siguiente sensor de movimiento... Está aquí. Este, como veis, he puesto un dispenser, dispensador, para... los handepores. Lo ponemos. ¡Chopa! Me quito el creativo. Y ahora se tendrían que ir encendiendo las antorchas. ¡Ya! Aquí, dándolo todo, sí, señores. ¡Ya! ¡Ya! Aquí están, ¿veis? Este es... ¡Uy, coño! Ya me he caído. Ni a no, ni a no. ¿Veis? Este es muy sencillo de hacer. Os lo voy a enseñar. Ahora me invito a cómo se hace esto. Nos vamos a mojar. Joder, con los slimes de los cojones. Qué ascazo, macho. A ver, me pongo el creativo. ¡Ah! ¡Coño! Así se hace, ¿vale? Coño, más alto a los ojos que os he tomado. Con arañas. El dispensador este... ¡Joder, macho! El dispensador este... Está lleno de... De huevas. ¡Ay, de huevas! ¡Ay, la hueva! De huevo de araña. Así que, bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar a construir este mismo. Venga. Esto os lo voy a enseñar cómo es. Es que no tiene más. Esto lo podéis hacer más grande. Todo lo que queráis, ¿eh? ¡Tututututututum! ¡Tututututum! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Están conectadas con redstone, debajo de todas las placas de presión he puesto redstone aquí, y la redstone pues conectada a unas antorchas. Este sistema de... lo diré, este sistema de sensor de movimiento lo usa el torpedo de FV Disco en su última creación del conejillo, el conejillo ese de lucha con ellos. Entonces, me están hablando por Skype, pero da igual, vale. Este está muy bien, este sistema, vale, el problema está en el dispensador y en el tema este de que los mobs desaparecen. De hecho, en la creación de disco, si os esperáis un poquillo antes de bajar a jugar, no habrá araña, y él no ha puesto ninguna manera de que salga otra araña. Entonces, bueno, se podría solucionar de varias maneras, pero vale. Y lo mismo pasa con este. Los mobs al desaparecer y tal, bueno. Vamos a construirlo para que lo veáis, este mismo, es muy sencillo. Es que, bueno, sí, lo voy a construir. Es una chorrada. Ponemos aquí unas cuantas, tío, voy a ponerlo en peaceful, por favor, que ascazo, tío. Es que me ha dado un asco como saltan. Fuera todos, coño. Placa de presión, espacio, placa, espacio, placa, espacio, placa, y placa, y placa. Bien. Ponemos murite. Otro más. Eso es, así. Todo tapadico. Eso es por aquí. Ahora, quiero poner placa... Sí. Slabs. He dicho que quería poner slabs. Ay, qué asco es las, coño. Wiki, wiki. Vamos a poner slabs aquí. Vale, perfecto. Y otro aquí. Subimos esto uno más. Bueno, esto lo podéis usar. Yo lo he usado ahí para apagar antorchas, pero... Para abrir puertas, que esté conectado eso a unos dispensadores con... De estos que echan flechas de fuego. No sé. Usos mil para minijuegos y eso. Madre mía, esto... Está súper divertido. A mí se me... Este... A ver, esto lo tengo que poner aquí. Eso es. Carteles aquí, ¿vale? Los carteles retienen la lava. La lava o el agua, lo que queráis poner, pero... Si ponéis lava tal... He usado... Bueno, esto ya como he visto funciona con arañas. Funciona con creepers. También funciona con zombies. Y con esqueletos. La razón de por la que yo he usado un creeper es porque los creepers son prácticamente silenciosos. No hacen nada de ruido. Los zombies sabéis que tienen su gemido característico y tal. Y bueno, aquí he puesto slabs. ¿Vale? Porque los creepers y los zombies y tal son capaces de ver a través de... Bueno, son capaces de ver solo con la slab. Pueden ver por el hueco que queda encima, el medio bloque. Y retienen la lava. Si no me he equivocado, esto debería quedarse aquí justo. Eso es, perfecto. Entonces esto sería llenarlo todo con lava, tal que así. Lo llenáis así. Dejáis este hueco aquí para poner vuestro huevo de creeper. Y ya está. Luego, la forma de hacerlo por debajo. Es muy sencilla. Venís por aquí. Aquí tenemos placa de presión. Placa de presión aquí. Aquí también habrá. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. Bueno, y si no, pues pasáis y lo veis. ¿Vale? Están ahí. Y simplemente echéis redstone y lo lleváis donde queráis. Este es sencillo. Y fácil. Igual que este. Bueno, así que, bueno. Me voy a ir a otro mundo. Voy a cortar aquí. Y me voy al otro mundo donde tengo el otro tipo de sensor de movimiento. Que ese está más escondido todavía. Y es mucho más espectacular. ¡Espectaculero! Bueno, nos vemos ahora, Lebreles. ¡Un abruzo! ¡Yeah! Bueno, pues ya estamos aquí en el otro mundo, Lebreles. Y os voy a mostrar el otro sensor de movimiento. Que si el otro día, en el anterior capítulo del señor Chincheto 77, del reino de la Chinchetilla, si llego a hacer yo esa mazmorra, no te escapas de una. No te escapas de una. ¿Qué es eso de picar por las paredes cuando ves una placa de presión? ¿Qué es eso? ¿Eh? Si te pillo yo así... ¡Mamá! ¡Dios mío! Porque aquí no hay placas de presión. No hay placas de presión. No hay placas de presión. Te lo hubieses comido con patatas. Así que, bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he cascado! ¡Coño! Bien. Vamos a ver cómo construimos esto sin plaquitas de presión, Lebreles. Venga. A ver, vamos a venir por aquí. Bueno, os lo voy a mostrar por aquí. ¿Veis? Como veis, uso... Algo de lo que os mostré el otro día. ¿Eh? Con el tema de los hitboxes. De los... Los bloques de colisión. Y, bueno. Vamos a... Os voy a enseñar a montar esta trampa. ¿Vale? Primero voy a parar esto porque es que me raya que te cagas. ¡Fuera! ¡Quieto! Mira, además lo voy a destruir todo. ¡Todo fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Nia! ¡Nia, nia, nia, nia! ¡Nia, no, nia, no! ¡Nia, no, nia, no! ¡Ala, la, la, la! ¡Ah, la hemos cagado, la hemos cagado, la hemos cagado! ¡La he cagado, joder, con la lava! ¡Se va a esturrear toda! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Nia, nia, 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 nia! ¡Que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Que yo voy a el Ike no, sigo a las flechas! ¡Cuidado! ¡Nia! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale. No voy a hacer ningún comentario de antes. Así que vamos a empezar a construir. Nuestro temita, venga, empezamos aquí Una forma de T, cogemos, ponemos redstone aquí Vamos a comenzar Haciendo el reloj básico Vale, un reloj simple Aquí con el tema este Ponemos antorcha aquí Antorcha aquí para limitar el pulso Ponemos redstone Un cacho De pedazo de trozo de pistón pegajoso Con movimiento abajo arriba, abajo arriba Abajo arriba, vale Seguimos poniendo aquí Uno y otro Quitamos el de abajo Y ponemos El slab, vale Esto es un slab que se, poniendo así De esta manera el slab, conseguimos que se active Desde arriba Esto es lo que mola, bien, venimos aquí Ponemos así Una forma de L Rara Placa de presión Y una barquita Una barquita Una barquita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quieto, quieto Ahí está Redstone Como veis está activada Bueno, de momento voy a ponerle un inverter Para que se quede desactivada Vale, nos venimos por aquí Y más o menos a esta altura Yo que sé Más o menos a esta altura Voy a construir Lo que sería mi pasillo de la muerte Aquí, así Esto es nuestro suelo Vale, lebreles Esto es nuestro suelo Entonces nos interesa tener Pistón aquí Y así Y aquí igual Pistón aquí Y así Esta trampa me encanta Es cruel Es cruel hasta decir basta Vamos Vamos a poner unos cuantos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Yo que sé Diez Diez para que el pasillo sea largo Y no haya escapatoria ¡Ja, ja, ja! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ay, que me parto el culo de verdad! ¡Ay, qué tontada! ¡Ay, va! ¿Cuántos he puesto aquí? Uno menos Venga Vale Bueno, vamos a ver Venimos por detrás ahora Hay que venir por detrás, lebreles Siempre por detrás Ya os lo digo Ya os lo digo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ponemos aquí dos ¿Vale? Uno detrás de otro Detrás de los sticky piercetons Ponemos dos Y ponemos aquí Los pistones pegajosos Madre mía Perdonadme Estoy a... Me he tomado dos cafés Vale Ponemos repetidores ahí Otros dos por aquí Y lo mismo en el otro lado Esto es así Esto es así Fácil, sencillo Y para toda la familia Easy peasy For the old family Pon, 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 pon Me gustan los repetidores de fresa Restón por aquí Restón por aquí Vale, no os he enseñado mucho Cómo construir el de los mobs Porque realmente no me gusta nada Me gusta este Si queréis que lo enseñe más en detalle Yo lo enseño, eh Aunque ya Me parece Súper sencillo El de los mobs No tiene absolutamente nada Vale, entonces aquí iría nuestra pared Ocultando todo el tema Uh, madre mía Madre mía, madre mía Weah, weah Ponemos aquí pared Otra vez Bien, 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 bien Estamos llegando ya a lo interesante ¿Cómo hago para reventar a mis enemigos? Sí Vamos a llegar ya mismo a ese tema Bien, bien Ahora vamos a poner El El suelico donde va a ir La lava Quieto Vale, ponemos por aquí más Esto lo rellenamos también De esta manera No de otra Sino de esta Perdón Lebreles ¿Veis que estoy así como un poco Apiticado? Esto así Esto así Todo tapadico Para que la lava no se me esturree por ahí Eh Os voy a decir una cosa Cuando Ah, está allí, vale Es que Está allí eso Es que como he muerto Que he caído al Al fin del mundo Eh De repente he aparecido aquí Y no encontraba lo otro Digo, bueno He hecho como que no Le he dado importancia Pero ahora lo estaba pensando Y digo, ¿Dónde cojones? Habrá aparecido Un bucle espacio-temporal Ha habido aquí Conspiración judio-masónica Vale Y aquí es donde irían Nuestros primeros slaps Así con P Slaps Aquí nuestra lava Bien, 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 bien Vale Y Esto vendría así Hasta aquí Esto vendría así Hasta aquí Y traeríamos Corriente desde aquí Quiero hacer esto así Y esto así La vamos a subir de forma vertical A ver si nos cuadra Y si no Le pongo otro inverter Le quito ese O yo que sé lo que hago Vale, esto Quitamos uno de aquí Otro de aquí Encendida Apagada Encendida Apagada Encendida Apagada Encendida Apagada Vale, yo creo que así Funcionará Ponemos esto aquí No, así no me funciona Yo necesito que esté esto Encendidor Bien Vamos a ver si así funciona Le voy a dar chicha Yeah Yo creo que incluso me sobra La restonesta, ¿verdad? Sí On the fly Thinking on the fly Vamos a darle aquí Ponemos aquí este Aquí este Y aquí este Chan Chan, chan, chan Quieto Ponemos por aquí Lo traemos esto también por aquí Todo, 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 todo Qué rayada de sonido Dios mío Qué pasada Vale ¿Me he perdido? No, no me he perdido Ponemos esto así Ponemos esto así Aquí otros dos Quitamos esto Esto no lo podemos quitar ¿Por qué lo quitas entonces? No lo sé Vale Debajo de estas cuatro Slab, 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 slab Quieto Slab Y aquí No Ahí no Aquí Vale Pipopin Madre mía, Dios mío A ver Esperad un segundico que voy a ver esto Ay, ya estoy de vuelta Madre mía, ¿eh? No se puede No se puede No se puede Entre unas cosas y otras No se puede Vale, bueno Pues aquí tendríamos cuatro placas de presión Que nos harían las veces de Eso es, eso es, eso es Pondríamos más suelo Más pared Todo disimuladito En nuestro pasillo de nuestra mazmorra Esto, joder Esto viene de puta madre por un mapa de aventuras, macho Si queréis joder ahí Matar o yo qué sé O llevarle Poner un tesoro al final Y que se caiga por un agujero Y que no sea posible nunca coger eso Madre mía, madre mía Usos miles de millones Bueno, y esto si no me equivoco Si no me equivoco Esto ya estaría Esto ya estaría Es bien sencillo Vamos a probarlo Para que efectivamente Ver que funciona Bien, funciona Perfecto Pues ponéis la lava por ahí Una cosa que he estado observando En mis pruebas Es que Es mejor hacer el pasillo Yo creo que de 3 de ancho Porque si vas caminando justo Entre 2 baldosas Tal que así A ver Esto está más parante Tal que así Si funciona Y a mí antes no me ha funcionado Bueno No sé El caso es que hay veces Que parece como que no No funciona ¿Veis? Ahora no se ha abierto Por ejemplo Y no sé No sé exactamente La razón por la que es Si alguien lo sabe Por favor que lo ponga En los comentarios O O lo que sea Porque algunas veces Si funciona Otras no No sé No sé Bueno ¿Veis? Aquí por ejemplo No ha funcionado Ahora tampoco Igual se queda un poco bugueado Esto No lo sé No lo sé No lo sé chicos Pero bueno El caso es que es bastante Bastante fiable ¿Vale? Yo he hecho varias pruebas Y tal Y con el tema este de Del senso de movimientos Y es bastante fiable Por lo menos más que Más que el de los mobs ¿Vale? Así que bueno Yo creo que esto ha sido todo por hoy Chicos Espero que os haya gustado El vídeo El tutorial este sencillito Me hacéis un me gusta Un favorito Me hacéis feliz Y podré darle de comer a mis ovejas Venga Un abrazo Lebreles Hasta luego